La izquierda revolucionaria o el proceso popular está muy disperso. Es fundamental que la unión se dé a niveles de la base, puesto que eso generaría que el proceso de conducción revolucionario construya unas líneas estratégicas mucho más aterrizadas al proceso histórico que estamos viviendo hoy. La prioridad de la unión comunera es construir la base territorial, o sea, esas comunas, organizaciones sociales que están aquí hoy, que regresan a sus territorios a consolidar al 100% esos espacios. De ahí ya sería prioridad también disputar ciertos espacios en los territorios que necesitemos para la producción, desde tierras hasta industria. La unión comunera es fundamental para la producción nacional, puesto que la agricultura familiar que hoy se encuentra en el país está alimentando gran parte de la gente. Pero no estamos agrupados bajo ningún medio de organización o estamos dispersos con pequeñas organizaciones nacionales. Si nosotros hacemos un músculo, le podemos demostrar al Estado y a la revolución que estamos produciendo incluso más que el sector privado.